Bueno, a ver, ¿dónde carajo quedamos acá? Un capítulo nuevo. Ajá. ¡Ay, la pelea con Krauser! Yo no la quería tener, chicos. La pelea con Krauser. Yo no la quería tener. Me rehusaba a que este día llegara. ¡Ay, qué mal! Haceme esa, por favor. Me hice una rifle, gracias. ¡No! ¡No! Yo me rehusaba a que este día llegara. ¡Para, cuate! ¿Hago de esta? Sí, hago de esta. Ok. Cargo balas. Yo me rehusaba a que este día llegase a mi vida. Pero lo bueno es que tengo muchas cosas, creo yo. Bien ahí. Vamos a... Párate. Esto vamos a cambiarlo. Vamos a equipar esto. La Stingray. Vamos a poner acá. Perfecto. Equipar. Ahí viene la mira piola. Sí. Y bueno. Vamos a pegar con Krauser. Ya fue. ¿Te puedo pedir un favor antes que sigas? ¿Qué mierda querés? Eh... Me cambié la cosa acá. Ah. Porque no escuché nada. Gracias. Adiós. Bueno. Se viene. Vamos. ¿Te partiste ahorita? Se viene. Sí, sí. Me compartiste esa hora. Pero bueno, aquí atrás agarré todo acá. Vamos a salir. Preparate. Se viene. Bebé, bebé. Ah, bebé ya está abriendo los cajones. Muy bueno. Salí, se viene. Cinemática. Vamos un poco más fuerte. Acá estoy. Estoy esperando por ti, Rocky. Rocky. Ah, estoy preocupado por la chica. ¿Es eso? Se viene. ¿Será como la... Como el otro juego? Está más joven acá, se lo ve. Allá arriba vamos a ir a la pelea. Cráuser. Ser un maldito para estos maníacos no te traerá a los hombres. ¿Y qué es el maldito? Revención en el gobierno? ¿Te crees que ellos querían eso? Revención. ¿Te crees que estoy haciendo todo esto? Para la revención. ¿No es lo que es todo esto? ¿Qué? En ese bosque, yo tenía una revelación. ¿Qué más importante en este mundo? Es el poder de pura y no adulterado. Los Illuminados me dieron eso. ¿Sabes que siempre eres un maldito? Pero al menos tuviste algún tipo de codo. ¿Algo de honor? ¿Ahora? ¿Vale a ti ahora? Bueno, suficiente de reminiscir. ¡Muy bien y traiga fuego, soldado! ¡Ay, Dios! Bueno, esto no me gusta. ¡Bienes que correr, rookie! No es como que tengo una opción. ¿Qué está mal? ¡No me da gracia! ¡No me da gracia! ¿Crees que puedes obtener la droga? ¿Dónde está tu instinto? ¡No puedes esconder para siempre! ¡No recuerdo enseñarte! ¡Curre, curre, curre! ¡No me da gracia! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, para acá! ¡Chao, Krauser! ¿Qué hago así? ¡Ay, me tiró! ¡Ah! No me da gracia! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Se prende el cuchillo, se prende el cuchillo. Ay, gordo. Esto es malo. ¡Ahí va! Pero es como carajo hago para... Es que no entiendo. ¿Todo que haré con esto? Toma hijo, toma. Toma. ¡Pata, pata, pata! ¡Ah! ¿Cómo se fue? ¡Ah! Che, parece que me mata, boludo. ¿Cómo hago este contra este loco? ¡Ay, mamá! ¿Qué ahora? ¡Ah! ¡No estoy! ¡No estoy! Pero no se va de acá, se fue. Bien. Se fue, se fue, se fue. Oh, Dios. Ok. Ven, ven, ven. Porque acá hay que pelear hasta que él se va. Cuando él se va, ya está. Son pequeñas apariciones que hay que ir haciendo mientras él nos cura. Pero que mi cuchillo ya está para atrás, boludo. Tendría que haber mejorado el cuchillo al palo, ahora, me parece. Para esta pelea. Tendría que. Ya está, no lo hice. ¿Qué pasa? ¿Qué te reí? No, que ya está, no lo hice. No lo hice, ya murió. Vale, a ver, ya. Qué bien, también nosotros. Ah, no, chao. Ahí, se quedó por acá. No lo hice. No lo hice. No te vi, no te vi, no te vi, no te vi. No. No, bueno, ven. Espera. La flash. Por acá no puedo pasar. ¿Pero te lo puedo romper? Sí. Sí, tu boludo va a venir a sorprenderme y va a aparecer así como si nada. Ah, mira este trolito. Lo puché, lo puché. Lo puché, lo puché. ¡Ah! Muy bien. Lo puché, lo puché, lo puché, lo puché. Disparale, no me... ¿Pero cómo paso acá? Pégale de vuelta. No, ¿cómo paso acá? ¿No le podés pegar? Tranquilo. Pero... Sí, claro, claro. Me va a golpear este. Ah, claro. Confía, gordos. ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Así que...! ¡Ah! ¡Ay, la banda de trampas! ¡Qué hermoso! ¡Jeta, puta! ¡Así que...! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Pinchilón! ¡Corre, millón! ¡Y de pedo no le pone! ¡Si! ¡Por qué hay que hacer, ven! ¡CRAUSE! ¡Ay! ¡Aconcho de tu mamita! ¡Ay, qué rengo! ¿Está bien por el otro lado? Ta-ra-ta-ta-ra ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿No? Ok, ahí hay cosas en el suelo Va a venir corriendo por acá guarden Me va a venir a tacler Bueno, pero dispararle antes ¿Ali atrás? ¿Qué es eso? ¡Me encanta un buen hombre! ¡Dame, dame, dame! ¿Hierva? Muchos recursos y pólvora me están dando. Y eso no me gusta nada. Me están dando pólvora y resources. Quedó siete pólvoras. Voy a crear... Vos mirá, pará. Yo miro. Ah, lo que pasa es que voy a gastar el cuchillo. No quiero gastar el cuchillo. Voy a salir para la pelea. Eh... Voy a crear... De... Voy a crear de... No tengo. Me faltan dos para hacer el rifle. Me faltan dos para hacer el rifle. Me faltan dos para hacer el rifle. Voy a esperar a tener dos más. Bueno. Acá hay dos pólvoras. No. Ah, mira justo. Ah, esa es la primera que pase. Ok. Bueno, creo que sería la pelea final, eh. Ay. Puta que te parió. Yo admito. Tú has hecho bien para estar vivo este tiempo. Yo estaría muerto si estuviera escuchando a personas como tú. Bueno. Ay, Gorgos, aquí va. ¡Aaah! ¡Gorgos, aquí va! ¡Pero no puedo correr! ¡Descrito! Muy bien, muy bien. ¿Tú intentes tirar muchos disparos? ¡No sé! Oye, luego, luego, luego... ¡Está, espérate... No Ahí está, polvo, polvo, polvo Puedo crear ahora más de estas Está difícil esto, ¿eh? Está Está heavy Jodido Estamos jodidos Pero uno que tengo mucho de todo Bueno, si hay la pelea final Otra vez ¡Ay! ¡Pará! ¡Pará! Bueno, estoy hecho recontra Verga Estoy hecho recontra verga Ahí viene ¿Quiere huaca? Si quiere ¿Para ahí o no? ¡Ale, ale! ¿Quién es el Rookie ahora? ¿Quién es el Rookie? ¡Va! ¿Y ahora? ¡Toma! ¡Partala! ¡Ah! Se fue ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces en mi espalda? ¡Ah! 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 ¡No te lo vayas! ¿Estás realmente haciendo esto? No es demasiado tarde ¡Ya! Se cae, joder Ahí está, por fin ¡Por fin, boludo! ¡Me quedé sin cuchillo, eh! ¡Me quedé sin cuchillo! ¡Me quedé sin cuchillo! ¡Me quedé sin cuchillo! ¡Me quedé sin cuchillo! ¿No dijo creer? ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡No hay barbero! Es que sin cuchillo no se puede... Es que como lo esquivo? Sin otro cuchillo? Osea como lo esquivo si estoy sin cuchillo? Es mi gran pregunta. Dame un cuchillo. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. No. ¿No puedo craftear un cuchillo acá? Que difícil. ¿No existe la forma de crear un cuchillo? Creo que no. No puedo reparar. Casi con... No, 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 no. Con una cintita. Con una cintita. Con una cintita. ¿Estás saliendo? No puedo esperar a verte verte. Hay una planta amarilla que me quedó por ahí. Pero la verdad que no me calienta en este momento. ¿O no? Últimas cajas. Dame. ¡Oh! Sí, cuchillo de bota. Tengo, 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 tengo. Tengo cuchillo de bota. Estamos salvados un poco, levemente. Bien, gordo. Sí, sí, por ahora, boluda. Después que mierda. Bueno. Yo voy a tratar de tirarme el flash y uno a su caso. Esto es lo que voy a hacer. ¿Vos confía en la técnica esa? Confío. El entrenamiento no está terminado. La última lección empieza, ¿verdad? Ahora. Vamos a ver, vamos a ver, pichón. La lección empieza ahora. Eso está por verse, pa. No. Es hora para la profesora ser contada. ¡Oh! Ah, le arre. Le arre. ¿Con qué le doy? ¿En...? ¿Cuándo le doy? Es mi gran pregunta. ¿En qué momento le doy? ¡Toma! ¡A la cuchillo de tu madre! ¡Qué hermoso! ¿Qué pasa, pa? ¿No te viste... ¿No pudiste hacer nada ante el poder del RPG? ¿Qué pasó, mi rey? ¡Ay! ¡Ese cuchillo me gusta, eh! ¡Ese cuchillo me gusta! ¡Ese cuchillo me gusta! ¡Ese cuchillo me gusta! ¡Dame lo que es mío! ¡Mío! 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 ¡Yo gané! ¡Yo gano en este juego! ¡En este juego yo gano! ¡Yo gano! ¡Uy! Veo mi reflejo, ¿eh? Mal lo decido. ¿Qué pasa? Nivel de B este juego. Bueno, hora de despedirse, amigo mío. ¡Mirá! 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 ¿Lo va a matar? ¡Oh! Es muy fácil esto. ¡Mirá, irá! ¡Mirá! Nooo... Murió el teacher. Murió el profe. ¡Mirá ese tramontera, pa! Labrado. Che, full chill este cuchillo nuevo, eh. No, le tiembra la pera, Leon. Pobrecito, está triste por haberlo matado. ¡Mirá! Decime que ese cuchillo... Pará, a ver, a ver. Decime que es más bueno. Decime que es más mejor que el que yo tengo. ¡Mirá, está mucho más lungo! Cuchillo precisado es algo peculiar. Está increíblemente afilado y además su gran durabilidad está garantizada. Equipar. ¿Qué tanta durabilidad? El otro lo voy a acabar vendiendo. Se me acaba vendiendo el buhonero de mierda ese. Ahora tengo que agarrar todas mis cositas que son de gratis ahora. Todo esto es gratis para mí. Bueno. Y sí, mirá. ¡Qué bien premios dobles! Nada más, ¿eso es todo lo que había? Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Quién necesita tanto? La verdad, ¿no? Mira toda la pólvora que me regala, culiao. Sí, solamente el cuchillo me regaló, no me regaló nada más. Hijo de tu mamita. ¡Buonero! ¡Vení! Tengo una para venderte, Rey. No fue muy fácil matar a este villano. ¡Nivel bebé! ¡Nivel Easy Pixie Lemons Coxie! ¡Qué hijo! ¿Se moverá? No, no se movió nada. Me ahorré una banda de tiempo con este bicho, ¿no? ¡Uff! ¡Salió muy bien! Resultado del capítulo. ¿Cuántas...? ¿Cuántas...? ¿Cuántas he morido? ¿Ves, señor? ¿What? ¿Me cuenta como muerte las veces que se llevaron a Ashley? ¿Qué rollo, no? Es que si eso cuenta como muerte, sí. Sí, sí, sí. Fácil con bazooka. ¡Pero la bazooka me la gané! Yo ahorré, ahorré, ahorré y compré. Yo mis almas no las mejoré. Yo guardé platita para este momento de mi vida. No puedes decirme nada porque yo ahorré, ahorré. Ay, mira, quedó un cuchillo allá. Cuchillo de bota. No lo vi. Y acá, y allá. Cuchillo de bota y planta verde. No la vi tampoco. Ustedes no pueden decirme nada porque yo ahorré y ahorré. ¿Y sabes qué hice? Me compré ropa. Toda la que necesitaba. ¿Lo viste ese video, serio, no? No. No, bueno. No, ¿no viste el video de la fan de Justin Bieber? No me acuerdo. No. Ah, ¿tuvo que pasar por todo eso? Yo... No, allá va la Ashley. Ashley. No, y van los encapuchados. No. Es bastante de nena usar el RPG. ¿Por qué me voy a chupar los huevos? Que estoy jugando yo, pelotudo. Qué de nena. Voy a usar las herramientas que tenga necesarias para salvar esta compañía. Muy bien, mamá. Qué es. De nena. Te voy a dar de nena. Y mirá está mi amigo, buenero. Pero vení a mejorar mi cuchillo nuevo, va. ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, puedo usar los dos igual. Como puedo tener los dos. Dame durabilidad. Durabilidad, 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 durabilidad. Uno ocho, y este dura. Ah, nunca le subí a la durabilidad. ¿Verdad? Nuestro craftsmanship demanda no menos. Mejorar. ¿Eres tonto? ¿Ah? ¿Eres tonto? Soy tonto. ¿Se puede venderlo, tu cuchillo? Ah, se puede vender los dos, si quisiera. No, este no lo pienso vender. No, me voy a quedar con los dos. Me voy a quedar con los dos porque me van a servir. Siempre me van a servir. Si me van a romper alguno. Mira, tengo que vender una barrita de oro. Unos minerales cristalizados. Unos lágrimas índigo. Por si las dudas pican. Y yo no voy a quedarme... Ay, iba a comprar otro RPG y no tengo más. Me ayudo todo esto. Dame. Eh... Todo igual. Sí, sí, después vuelvo. A ver, compré muchas cosas. Gasté mucha plata. Gasté mucha plata. Este. Ahí está. Ahí está. Tengo más de estas. No sé qué hacer, garganta. Y... De estas ya tengo muchas. Gasté mucha plata. Gasté... Gasté... Gasté mucha plata. Este. Ahí está. Perfecto. Tengo más de estas. No sé qué hacer garganta, boludo. Gas, 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 gas. Gas, 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 gas. Y voy a crear más de pistola. Por si las dudas. Uno no sabe cuándo puedes dar balas de pistola. ¿Ahí estoy bien? ¿Estoy entero? Este cuchillo de Krauser, amigo, está... Mirá, ocupa un espacio más. Es súper rarito. Parate, porque vamos a poner este en... Mirá. Mirá, pará, pará. Mirá el cuchillo este. Mirá. Pega como yo en el... En el... En el... En el... En el jueguito de la cosa. Sí, ese. ¿Usted tiene mejora de la maletín? Sí. Ah, chaleco. Lo compré, es verdad. Voy a mejorar. Mirá. Todo roto, está. No, voy a guardar plata para comprar la RPG al final. Está loca. Chico, esta Sadler no pienso renear. Yo no voy a renear con los monstruos de acá. ¿Por qué? Qué miedo, chico, muchachos. Ay, tiernis. ¿Qué? Toma. Toma. Toma también, pelotudo. Ay, me salió la cabecita de este. Toma, pelotudo. Es muy fácil, tío. Ay, tiernis. Amigo. Amigo. Amigo Hank. Amigo Hank. ¡Mátalos! ¿Mátalos? ¡No! ¡Amigos Khan! ¡Cómo te tragué! ¡Ah, es Mike! ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¿Qué pasa, pa? ¡Oh, Mike! ¿Vení, amigo? ¡Te espero! ¿Qué pasa? ¡Ahora tengo un buchillo nuevo, pa! ¡Ah! ¡Vení, amigo! ¡Te espero! ¿Qué pasa? ¡Tengo un buchillo nuevo, pa! ¡Tengo un buchillo nuevo, pa! ¡Cuchillo nuevo, pa! ¡Opa! ¿Se te perdió algo, amigo? ¡No es que tengo un buchillo de Krauser! ¡Estúpido! ¡Respeto! ¡Con tu mayor y con tu padre! ¡Ay, más tierno! ¡Pobrecito! ¡No hay que ir a hacer algo! ¡Toma! ¡Contra la pared, pelotudo! ¡Quieres acá! ¡No, Mike! ¡Perdón, Mike! ¡Te confundí con otro! ¡Kank es otro de los mercenarios! ¡Vos no eras! ¿Y acá qué hay? ¿Hola? Nada. Por acá hay un tesoro. ¡Párate! Porque lo vi. ¡Mirá! ¿Está en el techo? ¡Hola, Mike! ¡Mike! ¡Aquí hay un tesoro! ¡Bancame! ¡Perdón, vamos a encontrarlo! ¿Está cobrado? Escucho algo, pero... Escucho algo cobrado, pero no sé otro. No, 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 no. Mira lo que me perdí. ¿Le puedo dar, Mike? No me... ¡Mike! ¡Esperame! ¡Ya voy! ¡Ay! Hay, hay, hay un tozo acá. Hay este. Acá está, mira. ¡Uh! Ah, pues ya no tengo más cosas para mejorar. Para vender. Me gusta esto, eh. Me parece que soy un profesional de esto. Esto es muy modo bebé este juego. Con el RPG es muy fácil. Con las revistas que yo consigo solo. Porque yo crashteé como un boludo. Mira, todo peseta, todo peseta, todo livianeta que me dan. ¿Hay más tesoros por aquí? Más adelante hay tesoros. Yo sigo. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Sí, 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 que venga, que venga. ¡Bueno! Que des picando! ¿Qué hace la c*** de tu mami? ¡Gracias Mike! ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡Qué puedo decir esto que nunca jodelo! ¡Sí! ¡Mueran ustedes que no todos! ¡Qué pieza linda esto, no! Ah, de acá viene un par, mira Se rota por la mitad del cuerpo Ah, le falta una pierna ¿Pero puede hacerme algo? Vos quédate ahí, pa Uy, se arrastró Qué locura Está de pólvora, está cansado el IVA ya por manejar Mirá, murió No, la re quedó Fácil Pero está súper fácil este jueguito Porque tú ya estás siendo un profesional de este juego Mirá, no te voy ni a usar el barrito ¿Qué más hay por acá? A ver ¿Puedo subir o...? Me van a revertir porque es muy fácil Escucho Mirá, ya que lo escuché Ay, no lo escuché Y voy a irlo mucho Me tocaba mejor Es tan sencillo este juego Es tan fácil Mirá, estoy conmigo con Mike ¡Gracias, Mike! ¿Puedo hacerme algo? Plantita A ver, vamos a tomar mis cosas Que ya ahora me sobran Porque ya soy tan bueno Que me sobra todo Mirá, tengo cinco vidas Después van a llorando No, cinco vidas Cinco, cinco, cinco ¡Esto es la pólvora que tengo! ¡Mirá! ¿De qué da de esta? ¿Qué hago con tanto que me sobra? Mirá, cinco balas de magnum Estoy llenando Tres granadas de la fuerte Nah, porque fuerte estoy yo Voy a guardar para hacer balas de escopeta Porque ya que estoy Voy a cargar un poco de balas de esto Ya está Ahora corro un poquito Para darle un poco de De secuestión Che, Mike, ¿me ayudas? Mike ¿Qué va a Mike? A ver, la pestaña que se me ¡No! ¿Y cómo le doy a ese? ¿Muchi? ¿Cómo le doy a este muchacho? A ver No, no me quería No me quería tirar ¡Para, pelotu! ¡Para, pelotu! Un tiro fácil No me agitivo la rama de Krauser, pa ¡Quémense, pelotu! Sí, 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 sí ¿Y vos qué vas a hacer? ¡Ah, amigo! ¡Tengo la rama de Krauser! Asuma la cabecita o la pierna ¡Pero asumo! ¡Sale! ¡Acá! ¡Festudo! ¿Ustedes? ¡Ay, tiernes! ¡Tengo la rama de Krauser! ¡Opa! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto, rey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la cago! ¡Hijo de puta! ¡Hija de su madre! ¡Qué fue tu bonito! ¡Quieto vos! ¡Dale! ¿Tení miedo? ¡No! ¡Fácil! ¡Mirá! ¡Con el de Krauser te doy! ¡Con el de Krauser! ¡Oh! ¡Leí con el de Krauser! ¿Viste? ¡Muy bien, moro! ¿Qué me está dando? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ustedes! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Acá me rompé las bolas! ¡Amigo, basta! ¡Sos muy sencillos para mí! ¡Bájate quieto! ¡Prenabora bien! ¡Quietos los dos! ¡Qué feo que son, moro! ¡Quédense todos quietos! ¡Por favor! ¡El respeto ante todos! ¡Y este muchacho que no se caga! ¡Quietos vos, piratudo! ¡También! ¿Se pensás que estamos de parking acá? ¡No, señor! ¡Acá estamos trabajando! ¡Estamos trabajando! ¿Alguien más quiere? ¡Trabajo! ¿Se cansó cuando venís? ¿Verdad? No, no, ese no. Ah, perdón. Disculpa. Ah, disculpa. Te disculpo. A ver, permiso. Voy a agarrar más pesita por acá. ¿Cómo quiero tanta peseta, boludo? ¡Pura peseta! Creo que el juego sabe que tengo muchas cosas y me da pura peseta. ¿Me parece que hay? Pejet. Me da ganas de explorar todo, pero tengo que ir a matar a este muchacho. ¿Puedo pasar por acá? Ah, hasta full closet. Ah, de acá no lo puedo matar. Ok. Por acá no es. Me tiro. Vamos a ir por acá. Por el túnel del amor. ¿Hay zombis aquí? Venga, acá. Mejor, gordo. ¿Hola? No, quiero que lo maté. Estoy... Estoy full matar zombis. ¿Ese ruido? ¿Se viene? ¿Hola? No sé qué está pasando. Mira, más recursos P. Recursos P. Ah, me dio recursos P. Mira, recursos P de puto. Para, acomodo. Y ahora yo vengo acá. Y con los recursos P yo puedo crear... Vale, escopeta. Me tiene más de la escopeta que tengo. ¡Mama! Voy a usar una de mi medicina. Porque tengo muchas. Y nada. Esa es la propiedad. La resta la voy a guardar porque... Puedo ir por la izquierda. ¿Y acá qué hay? Mira, más cositas. Planta. Planta, pero ya no sé que ponga chota. ¿Y esto cómo lo bajo? ¿Este va a caer de hasta el malo? ¿Acá? ¿El panel? No, el panel no bajo nada. ¿De acá? No, tampoco. ¿Tiene que tirar alguno? Tengo que llegar lejos. No, acá no. Por acá subo donde estaba recién. Me encanta cómo están llenos de malos. Los maté a todos. ¿Nada por acá? ¿Estás tratando de encontrar algún secreto? ¿Algún algo? ¿Algún reto? Pero mirá el mapa. ¿Nada? No, no. No sé dónde ir. Pero si no nos pasamos nada ahorita. No, no. Por eso no pasamos nada. A ver por acá. A ver si hay algún zombie que me haga un poquito de daño. No, acá vino uno. ¿Por qué te acordaste de venir? ¿Algo? Pero vos no me puedes hacer nada. Pa, que esté quieto ahí. ¿Qué esté? Quémate. Uh, sí. Otro más. Salí acá. ¿Qué me sé, pelotudo? ¿Hay más? Ah, y este con la porra eléctrica. Hola, bebé. Porra eléctrica. ¡Ahí me pega! ¡La concha! Joder, puta. Joder. Dale. ¡Ah, es el otro! ¡Sale, hijo de puta! Tranqui. No, no, no. No se falta. ¿Otro más, querés? Mirá, te pruebo con esto. Es mejor. Más, te recibe, mate más. Cerca, recibe fácil. Yo quería hacer un tiro épico de lejos. Permiso que me agarra cosas. Es que este juego es tan fácil y delicioso de jugar. Arriba, mirá. Allí está, ¿no? Sí. Ah, acá viene otro. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué es para? ¡Ahí ya! ¡Uy, pará que hay otro, hay otro, hay otro! Mirá, parado, Saria. ¡Uf! ¡No! ¿Me murió? ¡Qué hermoso! ¡Guarda! ¡Au! ¡Qué estrés, muchacho! ¡Me guarda esa extensión! ¡Uy, si te cae el Lucas conmigo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Toma, Isis, lorto! ¿Alguien más? ¿Alguien más viene por acá? Nos esperamos, venga, venga. ¿Me quiero acá? ¿Uno bajo? Ahí no quiero bajar yo, la verdad que no me interesa. Estoy tratando de buscar a alguien que me mate, pero no, 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 no encuentro. No lo encontrás. Ahí sí por lo pego. 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 No, soy todo medio bobó. Oh, acá esto, mirá, Pati jugando al golf con Sabri. Modo Ultra Baby. Ultra Baby Mod Unleashed Discovered. Así lo voy a decir. Mi cara. No, ni nada. A ver. A ver si acá hay algo. Una serpiente que salga dentro de la bota, algo. Y allá está el muchacho. Uy, vale de rifle, miren. Ahí está el muchachito que dispara ahí. Que no lo veo. ¿Hay alguien ahí disparando o...? Ah, bueno, lo rompé. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si quiere venir a... Ahí apareció. Dos, hay. Tres, cuatro. Uy, hay muchos guardos. No. No dije nada. Uy, eso me gusta. Sí, igual que se... Tome, de la casa. No, se me fue. No, se me fue. No, no se me fue. No, se me fue. Pero ya, esta parte ya no me la acuerdo. ¿Qué dijiste que se había? Allá hay uno, ¿lo ves? Listo subiendo, mirálo. Ay, tierno. Que pongo un pie acá nomás. Cercate. ¿Dónde están? No, no sé. Mike, la puta que se parió. Es cambiadil. Sí. Bueno, voy abajo. Si me encuentro con uno, pobre del que me cruce, ¿no? Gracias, Mike. Voy por ti mañana por mí. Gracias, Mike, amigo. ¿Pero no te vas a hacer esto? Pero, Mike, te vale. Gracias, Mike. Uy, se cayó. Bueno. Llueven. Cada vez. ¿Vas a borrar la mano? Gracias. No. La casa del terror. Sí. Literal. Gracias, Mike. Ese es mi pollo, Mike. Ese es mi polluelo, Mike. Ay, más tierno es esto. ¿Qué pasa? Qué bueno, amigo. Ay, más tierno. Bueno, 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 bueno. Pará, 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 pará. Voy a llevar a los bomberos. Opa. Hay un incendio. Uy, le volé el casco. Vos, primero. ¿Qué hace con eso en la mano? Trágate esto, le dice. Ay, se prende fuego. Muy fácil esquivar esto, amigo. No se prende fuego ya, a esta altura. ¿No te vas a quemar? Pero no ahorita, amigo. ¡Woo! ¿Y este? ¿Te lo reí? Ay, Dios. Trágate esto. Ay, lo que hay que ver acá, la verdad, amigo. ¡I've got out of the way! Se me está por romper uno de mis dos cuchillos. Yo quiero dejar en claro eso, ¿no? Se me está por romper uno de mis 272 cuchillos que tengo. Así que prepárense. Prepárense. Porque quiero... Necesito crear balas de... De no tener... Ningún cuchillo pasó a tener como tres. No tiene sentido. Mirá que yo... Este me va a querer hacer daño. Che, Natito, ponte esto de acá, amigo. Tomá, pelotudo. Es el camisero, sigo. Ah, tengo otro, mirá. Tomá, pelotudo. ¿Hay más? Yo no corro, amigo. ¿Falta mucho para terminar el juego, boludo? Tomá, pelotudo. ¿Cómo? Perdón, Melita. Sí, falta mucho para terminar el juego. ¿Apá, ahorita? ¿Lo escuchás, pelotudo? Sí, boluda. ¿Falta mucho o falta poco? Creo que falta paz en esta parte. ¡Bum! Creo que paso esta parte y... No, no, no. Puede quedar mucho más, ¿eh? Ya viene la final, creo. Ok. ¡Llamas a mí! Yo mientas, güey. Estoy disfrutando de mi cacería de zombies. Matanga. ¿Hay más? Ah, no, todo chale. ¿Cómo me encuentras? ¿Quién grita así? A ver, alguien quiere pelear. Creo que está por acá. ¡Señor! ¡Señor zombie! ¿Está aquí? Ah, es más dulce. Toma, pelotudo. ¡Cáete abajo! ¡Payaso! ¡Uy, se la vi convertirte! ¿Ahora no puedo agarrar esto? ¿No hay nada más? ¿No hay más bichos malos? ¿No hay más? No, qué mejor. Me aburro. Yo soy un campeón. Y como campeón, quiero seguir jugando. ¿Y los malos? ¿Y la dificultad? Ah, bueno. Ah, chicos, pero no me gusta esto. Si no hay... Y subimos la dificultad de juego de vuelta. No hay dificultad acá. Nivel infante, le voy a decir ahora. ¿Saben qué nivel? ¿Siste? Infante. Nivel kinder. Salita de preescolar. Nivel kinder. Kindergarden. Nivel kindergarden, le voy a decir. Salita de cuatro. Salita de cuatro. Bueno. Salita de cinco mejor, pelotudo. Salita de cinco. Todo decía mal. No sabía hablar. ¿Y dónde voy acá? Bueno, voy a bajar esto. A ver si puedo hacer algo. Bajo esto. Y ahora vienen los zombies, ¿no? Ahora sí puedo usar esto y quedarlos a tiro. Ahí está. Tomá, pelotudo. También ahí arriba. Pero muera. De carados. Ah, bueno. Ah, sí viene. Esto es muy fácil. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bebé! ¡Niño! ¡Quieto ahí! Ahí está en cinco. Pero... ¿A dónde vas? En el aire, le dije. ¿Ya está? Escucho como... ¡Ay, mirá! Se quedó sin huésped. Este es el verdadero huésped, maldito. ¡Quieto, araña! Araña pelotuda. Ahora sí, abajo. ¿Qué? No, yo no estoy. Están buscando. ¿Te escucho? Bueno, 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 bueno. Ese es el que... Arriba, rápido, antes que se tire, antes que se tire, antes que se tire, antes que se tire, antes que se tire. ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hay balas! ¡Ok! La cuncha de tu mami. Bueno, subió el monstruo. Bueno, para, 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 porque esto ya no es bebé, ¿eh? Esto se puso, por fin, un reto para mí, que soy tan bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinchado? Vení, vení, vení. Te pego acá, te pego acá. Te pego con esta. ¡Toma, hijo de puta! ¿Ya estás? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Y este tierni! ¡Mira la ternura que me das, pelotudo! ¡Ahhh! ¡Mira, querota, querota! ¡Toma, pelotudo! ¡Ay, se le queda el molotón! ¡Mira, pero qué ternura que me da ese hombre! ¡Vení! ¡Y este iré tratando! ¡Mira! ¡Uy, le arre! ¡Uh, le pegué! ¡Le arre! ¡Le pegué! ¡Le pegué de vuelta! ¡Le arre! ¡Le pegué! ¡No se muere! ¡M lagre, alto! ¡Amigo! ¡Vení! ¡Asómate! no quiero agarrar estas hizo llamas a mi cosplay a ver voy a agarrar esto la verdad es que sobre muy bebé un tiro de mano maloso le di ahí en la boca pobrecito no supo que le golpeó voy a crear yo de pistola porque porque estoy débil una banda y voy a cargar balas de mi rifle voy a cicalarme voy a prepararme bien porque después vienen los problemas y voy a tirar no tengo más ahora yo cruzo estoy sin chaleco sin nada así a dos pares de huevo estoy tengo miedo igual no 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 voy a morir chico no voy a morir no voy a morir no hay ningún objeto esto porque esto ni el infante recuerden qué cosa verdad no hay ningún objeto acá mirá patanga para mí tanto los sujetos de estos pobres desgraciados descarados es más bien lo que voy a hacer voy a activar esta y ahora si se va a activar eso yo rápido no hay más zombies yo estaba convencido que venía más zombies hasta el próximo buenísima la dificultad eh la verdad tendría que lo jugaba en modo difícil respecto profesional y súper dedicado dedicado no después no lo pasamos muy fácil ahora donde está el bonero para comprar otra 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 está hay mike chau mike fue un placer conocerte no mike no mike no mike no mike no mike no ya está fue el buen mike lo vamos a extrañar no chau amigos aaaaaaah auuuu te voy a meter unos i psg en la boca te juro por dios ja 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 aAy enjecerme que yo como los bichos esto vengan vengan Vous de vore嗎 gression Ciornas c c c c todo zafiro pesetas pesetas demasiado bebé esto es muy infantil este juego ya me parece ver violeta si creo que por acá hay mi amigo bonero por acá tendría que estar mi amigo bonero voy a visitar mi amigo bonero si hay un papel creo Sadler pelón del orto donde te fuiste mira me dejó cosas todas las pesetas todas las livianetas que me dejó Sadler peloncho sucio ay si mira estas ah viste yo vi una más arriba fijate arriba a ver allá mirá no no es el papel allá mirá a que le pegó de una a que no ay gané de dos de tres cuanta te costó un poquito eh mami estoy tratando de hacer un poco show porque esto es nieble B acordate estoy tratando de hacer show esto que es disculpa si medallones a que ya nos pasamos mirá aquí este juego mirá están todos para atrás están todos por acá están todos por acá mirá hay uno ah que le pego el caño boluda donde más más atrás hay otro supermi donde está ah porque hay una escalera what hay una escalera secreta por acá mirá no la habíamos visto esta escalera top secret escalera secreta llena mirá 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 el tesoro secreto guardado prohibido de Lord Sadler acá están todos todos sus misterios el báculo sagrado de la corona mística sagrada no mirá el mega no le puedo combinar nada encima esta pija boludo y acá acá ya sé mi primo de acá puedo ver uno mirá de acá mirá de acá veo un medallón a ver no me entiendo estoy ciego aparte ¿seguro? está como a esta altura pero ya no sé pensé que podría verlo pero no mentí mirá de acá mirá de acá ajá pasty perdón pero nunca olvida ¿cuántos nos faltan? uno dos ah uno sí uno no no sé que decía sí perdón que me mareé porque decía no me va a asustar Maribel Maribel está por acá de hecho está a mi espalda arriba mira no más allá ¿dónde está? estoy subiendo escalera no no nada de escalera está por acá mirá ajá decías hablabas comentabas experimentabas Maribel disculpa decías ¿qué decías? no te escuché que soy el mejor ¿verdad? lo sé no hacía falta tus palabras para recordarlo se calla viene a decir se calla rápido juego bebé nivel bebé este juego me hace acordar a mi gato al bebé que duerme con la boca abierta che ahora si no viene un ratas ¿qué pasó? por las dudas por las dudas ¿y si le pegaba un tiro a eso? ¿qué pasa? ¿y si sale al orto? dale pegale un tiro aquí no te animás sabía 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 era obvio que estaban ahí ay te me loco todo vas a ponerle alegría salve vas a ponerle alegría a tu corazón vas a ponerle alegría es muy fácil es muy fácil pegale a los tico pegale a los tico a todos los que quieran a los dos juntos al mismo tiempo a todos ya está listo no hay más cuando un juego es tan bebé y uno es tan un tiro previsor voy a crear balas para mi rifle porque yo necesito estar bien equipado ¿podés tirarle un tiro a esos que le puedes juntar? echale el payasol si mira de esto reboto está duro el cuero ¿y este? ¿a ese? si, espera no tengo huevos pero tú vas nací con huevos los huevos son son los huevos son mi lenguaje corporal mira a esos a ver mira, mira, mira toma nada este también quiere que pruebe nada 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 escucha escucha el muñequito escucha el muñequito que gira yo también muy fácil esto muy fácil ah, mira atrás mío hay, bueno hay magia acá hay un documento secreto de la NASA se implantaron reparaciones de incidentes y mucho texto acá no hay nada acá hay un botiquín que no hay nada 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 de nada ¿qué decía pronto? a ver nada ¿qué decía pronto? nada pará pará que tengo que agarrar mis sitios pará porque tengo cosas para ponerte tengo mira justo 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 tengo que agarrarte una y otra igual mira dos duo 1.5 se vende esto o sea que hay un buhonero todavía por delante ¿qué tal muñequito? ¿lo escucho o no lo veo? está en el techo lo voy a gastar mis balas voy a usar y allá quedó mi bala por siempre y por las balas son amigos para siempre y por siempre vamos a salir esto escuchá ¿no nos queda el otro? el que hace el que está arriba doradito no mami paso bueno 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 pará se sacó acá alguno de estos alguno de estos se me va a revelar ¿será este? no uno de estos se me revela si chicos tiene miedo solo Dios puede saber cuál es el del medio ese del medio ¿este de acá es? ese ¿este? no, no este será de acá uno se me tiene que abrir seguro la baba ¡ay sí! ¡ay! no veo amigo amigo amigo, no veo amigo, no veo ahí me la pasa ¡pará! no, te agarró se cae el tarado pero es un hijo de puta ¡quédate quieto! ¡uuh! ñam, ñam te comeres te comeres te comeres te comeres ¡ay! ¡ay! ¡para, para, para! no, no ¿qué? perdón ¡ay! sí se comete chau se comete ¡ay! 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 ¿me murió? ¿sí? 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 dame cosas dame cosas dame cosas dame cosas dame un rubio este, este este fue rival digno este fue un rival digno no lo suficiente como para decir ¡wow! ¡cuánto peligro que pasé! pero sí me secó un poco las balas de balas estoy ahora flojo ¿alguien más? ¿quiere salir? ¡pelotudos del orto! ¡ah! ¡se pinte! venga mía así mucho me apareció una era nada esto patanga esto no si iba a aparecer otro de estos tirate la teta mejor que apureche las balas algunos se están moviendo así te van a hacer para 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 porque ahora ya me estoy poniendo poniendo tenso sí 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 ahora ya cuando las balas escasean sí nivel bebé gordo dale cerrando el hortito rico y acá ¿qué hay? ah traes una caja secreta acá ¿cómo mierda la abro? ¿con llave? parate porque estoy estoy momento tenso ahora sí lo estoy pasando un poquito mal un poquito un poquito porque estos bichos me dan miedo que no pare de este cae uno de este sí que hay uno no pero de ese de ese de ese cae uno no de la del otro aaa corre tengo miedo no tan fácil no 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 yo creo que eso si pasa eso ay quedé encerrado ay 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 chao no 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 otra vez limpia en la boca si uy que que y ahí se cayó mi pincho ay ha cubierto cubreos muy fácil súper fácil eh la verdad me esperaba algo más toma alguien más uno más quiere venir alguien más ya están todos bueno que ven pelotudo de mierda dale libérense pelotudo dale libérense taraditos mentales che una bala me queda si viniera otro no se como lo mato tendría que ver con el infrarrojo y ver con que verga le doy no no si hubiera otro no se como que le doy literal menos mal que no hay otro y se me rompió el de krauser no pero tengo otro creo que eh una bala no esto está está mal sabe lo que va a ser el bicho que va a decir te comeré te comeré te comeré y te va a convertir en galleta corre 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 que no aparezca otro monstruo porque es que no se faltan o no eso ya lo tocaste a todos ay buhonero si buhonero de mi vida vení vamos a ajustar cuentas nosotros creo que no queda mucho para que yo pueda venderle al buhonero hay un diamante salta salta pero tiene el otro ahí está pero pegale ficha de plata pero que hay otro más de esto los mato hay otro hijo de puta hay otro más te lo dijeron te lo dijeron ayer gordo que había hay uno dijo que era el último hijos de mil puto stranger si preparado para lo peor este si es el último bueno le vendo todo este es el último le vendo todo chau voy a guardar antes por las dudas a este le vendo todo ya chicos o no este si es el último este es the last one decime que me vende por favor vendeme no me vende el RPG otro buhonero este es el último buhonero que hay el último buhonero hueverox si el último buhonero vamos a hacer moneditas si espérate que le toca le toca vender todo no se para que si ya el último buhonero no me lo confirman de verdad el último ahora si si último buhonero chau vendo todo a la verga chau los ruiz chau los zafiros chau los diamantes chau la esmeralda la ibra me la quedo vamos a mejorar y mejor qué hago mejor repárame esto repárame esto subime esto al palo está completo está completo subime la mano como que sea toma toma ya está sin rpg no sos nada vos sabes mejor que estúpido lorto párate y intercambiar dame las que me quedan de estas chau tiene todas salida que había bueno todas voy a guardar todavía queda juego si es el último dale tengo miedo el último igual me quedan 80.000 pesetas así que puedo comprar el rpg final quiero moneditas quiero tirar de la cosita guardo igual falta lugar más para ti falta uno más pero eso no está yo vendí todo boludo falta uno más posta son los imbéciles boludo menos mal menos mal que guardé antes menos mal menos mal menos mal viste guardé porque sabía que alguno me iba a querer garchar sabía sabía entonces yo voy a vender esto vendo esto vendo esto y los rubíes me los quedo está seguro seguro es el último y se viene la final es el último o no la cucha es el último o no aparece uno antes del enfrentamiento final y no es este el enfrentamiento final no es el último listo perfecto entonces estamos 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 bien estamos bien me acuerdo los nombres los voy a anotar no tiren fruta boludo no tiren fruta frutera la revivía si gordo el cuchillo arreglaste podemos mojar la potencia igual si si arregle todo no sean fruteros por favor no sean fruteros esto si lo voy a hacer igual esto si lo voy a hacer hecho yo quiero moneditas de ahí del coso ahora voy a guardar con esto vamos a guardar no hay moneditas voy a guardar uno nuevo por las dudas porque no estoy confiando el disco no confiar el ascensor el ascensor si el ascensor si puede ser el ascensor final esto si en eso si estoy de acuerdo y ahora vamos a hacerlo pero hay juegos nuevos porque si hay juegos nuevos estaría jeje no es el último gracias a GG hay uno nuevo acá para hacer ay que lindo no están todos los mismos siempre pero ahora si bueno puedo ver ay tengo miedo ¿cuántas tengo? no hay tantas puedo hacer ah puedo sacar dos nomás pero por qué no estoy de vuelta ya está puedo sacar dos yo creo que pero por qué no podemos hacer de vuelta porque hay dos nomás o sea puedo sacar dos no hay mucho más que esto pero no hay más no podemos hacer más manía de sacar más no oh dorada yo tengo la Leon ¿me vuelta? ¿pero ya lo tenía? ¿seguro? la Leon ya lo tengo la Leon ya lo tengo todavía no tenés Ashley no pero te voy a estar hablando de Ashley la de la Ashley verdadera no la Ashley la Ashley coso la Ashley ay cómo se dice la Ashley llavero toma 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 chau 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 ay quiero ver ahora no me puedo ir otra vez la hermana pero tú no no y ahora de vuelta no entiendo nunca me sentí tan escame ahí ni como en este momento pasa que tengo que ir pronto a las combinaciones hasta ver qué es lo que sale deja vu deja vu da Haw de allá mar ze ahora esto tiene un sentido porque había sensores con minijuegos en el medio de la nada ¿no? esto es bird bonero enterprises Vamos al revés Vamos a ver tres de estas Ajá O sea Esto no tiene sentido para mí O sea, hay dos posibles combinaciones Que yo puedo hacer Es totalmente indistinto Es totalmente indistinto Hay solamente dos posibles combinaciones que yo puedo hacer acá No, boludo Pero, a ver No hay más posibles combinaciones que yo pueda hacer O sea, lo único que yo puedo hacer es meter Dos iguales y una desigual para sacar al león Nada más Y que ya no tengo al león O sea, así, así, así Ay, no, me metí mal No quería meter así Pero No, no No sé si es el orden, boludo León de vuelta No, prefiero guardarlas No, no, me dijeron que este es el último coso que hay, ¿no? Este es el último El último El último ascensor Que hay Este sí es el último No sé cómo hacerlo entonces Bueno, ya está Saco otro león Yo lo tengo el león igual Ya lo tengo Vamos a hacer Así, así Y así Es increíble este Totalmente No sé No sé cómo hacer Otro león Bueno, ya está Bien, ya fue Igual ya está Lo puedo dejar ahí ¿Se puede poner así Lo inmute? No, la verdad que no Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Y vamos a Bien, ya está